Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvatrucha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvatrucha el mando a parar su casa de dos pisos El peluquero salvatrucha porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvatrucha y enseguida comenzó El hombre en su trabajo puso una peluquería En el piso de arriba puso otra peluquería En el piso de abajo y un letrero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va a peluquearse Oscar René Oscar René Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero El chero